qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal el poder del gallo bueno amigos aquí para mostrarles de rapidito los dos ejemplares que trajimos ya ven que hace días subí un short y pregunté cuando estaban en las cajas que que líneas traían estos gallos y el que adivinará en un comentario pues iba a llevar un premio de 500 pesos y por lo visto pues nadie latino amigos estos gallos traen red con hatch ahí como pueden ver estos son los que estaban en la caja amigos son los ejemplares que acaban de llegar ahí para tener aquí también unos giros ya que como pueden ver pues tenemos puro hatch puro puros colorados amigos y queríamos cambiar un poquito pues que se viera diferente amigos y trajimos estos dos ejemplares nos llegaron el día jueves y hice la dinámica y venció el día viernes amigos y ahí estuve checando todos los comentarios que me hicieron y pues ni uno latino amigos ahí anduvieron cerca con varios me comentaron con otra línea pero pues nadie dijo hatch con gretro amigo y pues ahí están amigos para que los vean ustedes estos son los dos nuevos ejemplares que van a estar aquí en la gallera del patio de la casa y pues nada amigos aquí los pusimos donde donde estamos haciendo los corrales nuevos para pues aquí por mientras amigos ya posteriormente los vamos a cambiar a otros corrales nomás los bajamos de aquí para pues para mostrárselos ya que muchas personas estaban preguntando que como había quedado la dinámica que quien había ganado y pues por lo visto nadie ganó amigos pues ahí esperen pronto pues otra dinámica amigos a ver si ahora si sale un ganador pero en esta no salió amigos y aquí están los giros bueno amigos los voy a dejar porque nos tenemos que ir a trabajar nos vemos en un próximo vídeo y ya saben amigos si no están suscritos suscríbanse nos vemos saludos